En esta sección del canal ya les he traído todo tipo de videos, que si la mejor arma de cada Call of Duty, que si la peor, que si el mejor camuflaje incluso, pero uno de ustedes me dio una gran idea y es hacer una lista de mi arma favorita de cada Call of Duty. Creo que puede salir un video interesante porque saldrán en su mayoría armas que no salen en los otros rankings, así que por eso decidí hacerlo. Y creo que sobra decir que quiero ver su propia lista abajo en los comentarios, cuál es su arma favorita de cada Call of Duty, cuál es la que más les gusta. Si quieren hacer un top 5, háganlo, pero el caso es que me digan cuáles son sus armas favoritas y ya si no hace relleno, comencemos. Empezamos en Call of Duty 4 y si bien es una elección rara, creo que a nadie sorprenderá y es que sin dudas mi arma favorita de todo el juego es la Desert Eagle. Poco puede decir, el arma habla por sí sola, una pistola brutal de un daño altísimo, acompañado de una gran cadencia. Tiene el manejo de una pistola, es verdad que el cargador a veces puede quedarse corto, pero dado que matamos de dos tiros de cerca y tres a medias distancias, pues es bastante respetable. Además, por si fuera poco, la estética de la pistola es única, es bella, verla recargar es un agasajo y cómo olvidar que es la primera pistola con camuflaje de oro en toda la saga. En World at War me quedaré con la FG-42, un arma que me hizo mucha falta en los juegos posteriores porque me encanta. Es como la Sten, pero mucho mejor, porque para mí conserva la cadencia brutal de esa arma, pero le da muchísima más precisión. Este arma es como un rayo láser, en serio, es verdad que pierde movilidad y en capacidad del cargador también. Además, pues recarga algo lento, pero me encanta este arma. Su diseño es raro, un tanto extravagante, además es súper útil, su funcionamiento es brutal y es la que más me gusta de World at War. En Modern Warfare 2 creo que está más que claro, ya que si me sigues de un tiempo acá, lo sabes, mi arma favorita de Modern Warfare 2 y probablemente de toda la saga es la TAR-21. Un fusil de asalto que adoro, un perfil muy interesante, que en su momento cumplía el rol que hoy por hoy cumplen las SCAR. Tiene un daño alto, una cadencia no tan alta, un retroceso importante y una velocidad de movimiento baja, podríamos decir. Es muy interesante, pero, y me perdonarán, la TAR-21 para mí tiene un diseño aún más bonito que la SCAR, al menos que las SCAR clásicas que salían en este momento. De Black Ops 2 en adelante, pues evidentemente no es así, pero a mí me encanta, me he sacado Dios sabe cuántas nucleares con este arma, me encanta probarla en todas sus versiones, incluso en el Modern Warfare de 2019. Y sin dudas, mi favorita, que con ese camuflaje otoñal, madre mía, qué belleza. En Black Ops 1, la Stoner 63, un arma que puse en un puesto muy bajo en su ranking en su día, porque me parece de las armas más rotas de todo el meta. Es una ametralladora ligera, pero que parece más un fusil de asalto, pero este fusil tiene una gran cadencia, creo que la más alta de la categoría. Pero es que no se mueve, es un rayo láser. Y si mezclas ese daño, movilidad decente, tiempos de recarga y apuntados razonables, y precisión como ninguna, tienes un arma asquerosamente rota que te hace sentir como Rambo, que no tiene comparación para mí esta Stoner. Es verdad que no le ganaría las famas, pero no quita que es mi preferida. En Modern Warfare 3 tenemos a la MP7, por Dios, no sé si es el mejor, pero tiene que estar en el top 5 de toda la saga Call of Duty. En serio, una empuñadora integrada, gran precisión, cadencia genial, un gran daño, estadísticas brutales acompañadas de un diseño genial, muy característico. Me parece que es un arma que quedó muy opacada por la ACR, es imposible que no, el ACR es un fuera de serie, pero no quita las grandes virtudes de la MP7. Un arma que se hizo mítica, que me encanta en todas sus presentaciones y que reconozco como mi favorita en este Warfare 3. En Black Ops 2 elegí la SCAR, sin duda la arma que más usé, la que más se adapta a mí. Esta SCAR la siento como la TAR-21 de Modern Warfare 2, pero esta SCAR pega más duro. Sus características como arma pesada están mucho mejor explotadas. Es verdad que tiene menos capacidad en el cargador, además el tiempo de recarga es algo lento y el retorceso es considerable. Pero el daño que nos ofrece esta SCAR es único, además de su animación y diseño, cosas muy estéticas. Un arma que peleó el meta con otras armas brutales como la M8, la FAL, la AN, pero en esta ocasión yo me quedo con la SCAR. En Call of Duty Ghost yo siempre tiré por lo simple, mi arma favorita siempre fue la SA-805, un arma al extremo parecida a la M4, cumple esa misma función dentro del meta. Es un arma sumamente consistente, es muy confiable, sirve siempre para todas las circunstancias, es muy similar a la M4 de Call of Duty 4 en esos sentidos porque es como super móvil, tiene buena cadencia, precisión, quizás no tiene el daño más alto, pero es tremendamente fácil de usar. El arma básicamente se usa sola y es mi favorita de Ghost. Damos el salto a Advanced Warfare donde escogí la ASM-1, pero no cualquier ASM-1, no, la Speakeasy. Quizás muchos pensaron que escogería la Hold Puncher, pero me parece que no tiene tanta personalidad como la Speakeasy. Lo que tiene esta gran versión de la ASM-1 es que la transforma en como una versión de la Thompson, pero no cualquier Thompson, no, sino que es la que usaban los capos de la mafia, por Dios, es genial. Y por si fuera poco, es una versión brutal porque le da mucho en cuanto a cadencia, le da mucho en cuanto a daño, el diseño es increíble, ese cargador de tambores es una locura y mi favorita en esta entrega. La Manowar de Black Ops 3, mi favorita sin duda, en serio. Mismo perfil que la Scar, pero quizás un poco más potente, bastante más. Un arma toste brutal de llevar, es verdad que la movilidad no es la mejor, el retroceso puede dificultar su uso, pero el gran daño, en serio, el gran daño de la Manowar sumado al gran calibre nos da una monstruosidad. Que sí, está limitada en cuanto a cargador, en cuanto a tiempo de apuntado, recarga, todo eso, pero que no deja de ser implacable. En Infinite Warfare me quedé con la Volk, un arma con mucha personalidad, básicamente un AK, pero hecho rayo láser, literalmente. Con un diseño genial que conserva la esencia del AK, pero que no deja de separarse de ella. Tiene características similares al AK, como la poca movilidad, el característico cargador y eso. Pero se siente diferente, es como más fácil de usar, más cómoda, y el hecho de que sea láser y se vaya recargando sola es algo muy útil y distintivo. Y si bien no es un arma meta, es el arma que más disfruto usar. En World War II escogí la STG, porque sí, a falta de la FG-42, pues la STG me convence bastante. Un fusil de asalto icónico, creo que el primero en ser producido en masa en la vida real, y qué decir, buen daño, una precisión bastante respetable, cadencia muy interesante, además diseño genial. Mira, no tan limpia, pero sí que útil, y a fin de cuentas es un arma muy práctica. No es como la par que puede llegar a ser desbalanceada, sino que esta es muy equilibrada. En Black Ops 4 escogí la Rampart, sí, sé que hay muchas armas tipo SCAR en este video, pero qué quieren que les diga, amigos, son mi tipo de arma favoritas, y son las que más se adaptan a mi tipo de juego. Y aún más esta Rampart, que si le ponemos el Gran Calibre II, madre mía, podemos hacer que el arma mate de dos balas a cualquier distancia. Una locura, porque es un arma precisa, con un gran diseño, mirilla muy limpia, que se mueve bien, y que para rematar mata de dos balas. Y como cereza del pastel, o sea, es que ese camuflaje hermoso, no, 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 Dios mío, no, 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 esta Rampart lo tiene todo, es criminal. ¿Qué más se le puede pedir a la vida si tienes a la Rampart? Llegamos a la nueva era, Modern Warfare, aquí me perdonarán, pero tener a la Ramp 7 y no escogerla era un pecado para mí. Es como que me trajeron de vuelta a mi amada TAR-21, pero mejorada, con más precisión, con más daño, no sé si con mejor diseño, no me termina de convencer, pero sí con más posibilidades de mejoras en el armero, con camuflajes que la hacen lucir hermosa, o sea, más hermosa si se puede, y me perdonarán, pero tengo que escogerla, porque amo la Ramp 7. Sí amigos, en este video también voy a incluir a COD Mobile, no veo por qué no, y aquí en COD Mobile quizás lo sorprende, soy un tipo raro, lo sé, pero me quedaré con la LK-24, en primera porque es de las únicas armas originales que tiene el juego entre muchas comillas, y en segundo lugar porque me encanta, es como una ACR, algo peor eso si es verdad, pero igual me encanta, es de las armas con las que más he viciado, mis Rankeds siempre las jugaba con ella, fue la primera arma con la que me saqué el oro, fue de las únicas con las que conseguí el camuflaje del Ether, y de verdad que la disfruto, sé que no está ni cerca de serle meta, exceptuando un modelo de oro, creo que metieron en estos días, o no sé, fue reciente, pero el caso es que adoro la LK-24, sí, sé que soy raro, pero son mis gustos. Y si incluyo COD Mobile, debo incluir Warzone, y aquí escojo la M13, por favor maduremos, adoro la M13, cuando todo el mundo utilizaba la Grau, ahí estaba yo con mi M13, cuando integraron Cold War, ahí estaba yo con mi M13, en serio me encanta, es como tener a la M4 clásica del Modern Warfare, y la adoro, tiene buena precisión, cadencia brutal, y si les pongo balas de fuerza vulnerante, mamita querida, como revienta esta cosa, sé que nunca llegó a ser meta, pero aquí en Warzone, tomando en cuenta que es un Battle Royale, las distancias son lejanas, y todo eso, la M13 siempre fue mi elección predilecta. Vamos a los juegos normales de la saga, Cold War, como para variar un poco me quedo con la Galo, últimamente está sonando mucho en el canal, pero es que hay razones, en la evolución de las Paz, sin duda fue de las mejores, para mí, la segunda mejor versión, en el ranking de armas de Cold War, creo que se metió en el top 15, creo, top 14, no sé, pero es que es una escopeta, y es que es fenomenal, la movilidad que tienen estos juegos le benefician mucho a armas como la Galo, pero sus propias características la hacen que dé la cara, ¿saben? Su gran alcance, brutal daño, cadencia genial, y claro, las mejoras en el armero, y para alguien que se la pasó tan bien con la Gran Spaz 12 original, la Galo es mi adoración. En Vanguard quiero variar otra vez, así que elegí el CAR, sí, es básicamente lo mismo que el CAR de Modern Warfare, solo que ya en su ambiente natural, pero es que es un sniper brutal, en serio, no les miento cuando les digo que parece la intervención o el balista, es una locura, la movilidad que tiene, lo mortal que es, lo rápido que es para todo, la posibilidad de matar de un solo tiro, lo estiloso que es ese cerrojo, las posibilidades que tiene en el Gunsmith, una auténtica locura que amo, aunque yo sea de lo peor que le ha pasado a los snipers, es que es más, este sniper es tan bueno, que hasta a mí me hace lucir bien, o sea, es una cosa espectacular. Y para terminar, Modern Warfare 2, la TAC-56, sí amigos, saben que soy fan de este tipo de armas, y sabían que tenía que elegirla, un arma muy potente, es verdad que con poquísima movilidad, pero pega como un caballo, una cosa descomunal, que además tiene un retroceso que se puede controlar, y un armero que le puede exprimir el máximo a su capacidad. Creo que sin duda el arma que junto con el AK-74U y la MP5, más han dominado en este inicio del juego desde que salió, y mi elección clara. Y bueno amigos, esa fue mi lista de mi arma favorita en cada Call of Duty, espero que les haya gustado mucho, por favor déjenme su opinión, ¿qué les parece? Aquí no es que estén de acuerdo o no, sino que me digan cuál es para ustedes su arma favorita en todos los COD, o de su Call of Duty favorito, díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que amo leerlos, y ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida siempre ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más que decir, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete!